Matías, ¿cuál es tu opinión sobre este tipo de congresos? ¿Qué le dejan a las ciudades mexicanas y latinoamericanas? Yo estoy ahora la segunda vez en el Congreso de la Asociación de Movilidad, Transporte y Movilidad y siempre lo encuentro como un foro importante donde se encuentran como actores de diferentes sectores, del sector privado, de los gobiernos y también expertos de movilidad. Y está importante aquí intercambiar como diferentes puntos de vista y también como debatir, digamos, los retos que tenemos ahora. Y está pasando muchísimo en este país que está muy diverso en términos de desarrollo, pues a veces no estamos conscientes de las prácticas y experiencias que ya se han generado en algunas ciudades y estas experiencias son muy interesantes o podrían ser muy interesantes y traer experiencias, lecciones aprendidas, temas que se podrían replicar en otras. ¿Cuál consideras que sea el principal reto que tienen las ciudades mexicanas para implementar políticas públicas enfocadas a la movilidad sustentable? Bueno, no hay una… bueno, digamos, hay varias… tal vez hay varios principales retos para construir o movernos hacia una movilidad sustentable y eso ya empieza, digamos, con la planeación urbana, con la planeación regional, ¿no? Porque dónde están los puntos de interés, dónde son los lugares de trabajo, dónde son las viviendas, ¿no? Qué tan mezclados son estos diferentes usos. Esto ya nos define qué necesidad o qué demanda de transporte traemos, ¿no? Si están los lugares de trabajo muy alejados de los lugares de la vivienda, pues no nos conviene movernos a pie en la bicicleta, ¿no? Ya nos hacemos más dependientes del auto o tenemos que buscar organizar un servicio de transporte público que obviamente viene también con un costo que tiene que ser cubrido tanto por los usuarios, tanto como por los gobiernos, ¿no? Y en este caso, en ese sentido ya tenemos el reto, ¿no? Donde ya no… bueno, eso es ya platicando por las dimensiones urbanas, por el crecimiento, por las distancias que lo hacen difícil organizar servicios de transporte público así adecuadas, de buena calidad, de manera segura, ¿no? Y que están atractivos por el usuario. Si no logramos proveer estos servicios, la gente no tiene alternativa al auto, ¿no? Si ya estamos pensando en ciudades que están más mezcladas o ciudades que permiten de que las distancias sean más cortas, ¿no? Digamos, hay mucho potencial de cambiar todos los trayectos que son menos de 10 kilómetros a una forma de transporte sustentable, o sea, a la bicicleta o al transporte público, ¿no? En ese sentido, creo que aquí debemos enfocar más nuestros recursos, ¿no? Para nosotros, en el proyecto de Ciudades y Cambio Climático, hemos identificado, digamos, un gran reto que es el diseño de calles, ¿no? Las calles también ponen el marco de… nos ponen las condiciones también si es atractivo o no moverse caminando, moverse en la bicicleta y poder acceder a una parada de transporte público, ¿no? Pues, en ese sentido, estamos trabajando con sectores a nivel federal, con la Sedatu en particular, también con la Semanat y con cinco ciudades en, digamos, una capacitación en forma de diplomado en el diseño de calles e infraestructura verde y seguimos desarrollando proyectos conceptuales que ojalá luego también encuentran su financiamiento del municipio, del nivel estatal o federal, ¿no? Y aquí, en ese sentido, se agregaría como el reto financiero. Ahora, el sistema financiero, este es del punto de vista para los municipios muy complicado de acceder. Por un lado, los municipios mismos no tienen o tienen muy pocos recursos y no tienen suficiente para poder invertir, como digamos, en las calles que necesitamos y en estos servicios de transporte público. En ese sentido, los ciudades que han sido más exitosos se han enfocado en, digamos, desarrollar proyectos ya hacia un nivel ejecutivo y luego con esto se aplicaron a otros fondos desde los niveles estatales y federales. De todos modos, este, digamos, financiamiento, estos diferentes fondos son muy diversos ya que está complicado armar, digamos, una financiación para un proyecto así, ¿no? Para el, para sistemas de transporte público, digamos, para corredores semimasivos y masivos ha sido más fácil, ¿no? Ya podemos contar con el sistema, el programa de transporte masivo de Banobras y así muchas ciudades han logrado de sí introducir, digamos, corredores de Metrobús, los corredores de BRT y también las ciudades más exitosas han logrado también la incorporación, digamos, del servicio de transporte público concesionado que existe en la ciudad, las ciudades que hoy en día tienen una buena calidad de transporte público, como la ciudad de León y en ciertas áreas también la ciudad de México, han logrado como buscar esta cooperación entre los operadores de transporte público y los gobiernos, ¿no? También con el fin de ser transparente, de ser formalizado, de proveer buenas condiciones de trabajo para sus empleados, ¿no? Para los conductores de los buses, para el personal operativo y pues acá también esto se refleja en la alta calidad que estas ciudades proveen a sus usuarios, ¿no? Me regreso un poco con lo que comentabas de la inversión en políticas o en inversiones de movilidad sustentable en los estados y municipios, si bien ya tenemos un marco legal de la ley de ese dato y se trata de armonizar en los diferentes estados y municipios, efectivamente siguen teniendo problemas para bajar recursos, no son incluso leyes sin presupuesto y de ahí quizás que sea un problema su implementación. Sí, exactamente, digamos es un buen reto que estás planteando pero también una buena oportunidad que se ve ahora, ¿no? Ahora con la Ley General de Asuntamientos Humanos se refiere en muchos temas y se da un muy buen, digamos, una base para la organización de la movilidad urbana sustentable y también con una visión muy integral del desarrollo urbano, ¿no? Que ahora debería ser este próximo paso es buscar y, bueno, al final los estados tienen así la responsabilidad de proveer el marco legal que luego está así en que operan las ciudades, ¿no? En ese sentido creo que esta armonización de las leyes de movilidad a nivel estatal ahora son una gran oportunidad de plantear algunos conceptos, no solo conceptos básicos sino de acordar mecanismos de cooperación entre municipios y el estado y los estados y también para buscar cómo se puede en conjunto lograr un financiamiento más sustentable, ¿no? Y obviamente como mencionó Mariana Orozco, la directora de movilidad de la Ceratu, esto también necesita una revisión de las reglas de operación de los fondos estatales que hay porque la financiación ahora es muy fragmentado, ¿no? Y pues nos deja con el rito de que seguimos invirtiendo mucho más en, digamos, infraestructura vial orientada al coche que en soluciones de la movilidad urbana sustentable y en eso creo que tenemos que trabajar todos en conjuntos, ¿no? En ese sentido y hablando de marco legal, se habla mucho de la ausencia de una ley general de movilidad y algunos dicen que, bueno, puede ser que forma parte de esta ley de asentamientos humanos, bueno, sin embargo hay muchas cosas que no se tocan. ¿Cuál es tu opinión si necesitamos una ley en general de movilidad para poder armonizar las dos grandes leyes? Desde mi punto de vista, yo prefiero, pues… Ok, empezando de nuevo. Bueno, desde mi punto de vista, como la tendencia de que algo de que se piensa que todavía no está bien regulado, que necesitamos nuevas leyes. Entonces, yo personalmente sí pienso de que esta ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano provee una buena base. También ya en breve, no estoy informado si ya se aprobó o si está todavía en la discusión política, pero también vamos a contar con una ley general de seguridad vial, ¿no? Es una discusión, así es. Y pues en ese sentido está importante como sacar esas iniciativas y discutir, bueno, a nivel estatal, quienes son los responsables, pero también entre los estados y entre cada estado también con los municipios, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos? Y para qué puntos especiales necesitamos aquí un mejoramiento en el marco legal que nos pueda apoyar en trabajar juntos, ¿no? En verdad, mi opinión personal es de que el marco legal no los debe de proveer, de trabajar ya directamente en las soluciones, pues donde hay una voluntad política, donde hay una voluntad de los diferentes actores, esto no nos impide de realizar y implementar buenas soluciones, ¿no? En ese sentido, sí, estoy más en favor de cooperación y de planear y implementar proyectos en vez de enfocarse siempre en el marco legal. Te agradezco mucho el tiempo que nos das, Matías. Muchas gracias. Muchas gracias.